Los goles de la décima fecha comenzamos con Cerro que después de una temporada retorna a la primera división empató con Colón 1 a 1 Donalichelo para Colón y después el empate de Pintos Cerro campeón, festeja de esta segunda categoría del fútbol uruguayo y está retornando a la categoría principal del torneo oriental pierde Peñarol y queda sin chances en este campeonato River le ganó 3 a 2 Rodríguez con el primero de River Pandiani va a empatar aprovechando el error del arequero Los dos goles próximos de River a través de Diego Aguirre, ex jugador de Independiente ponía en el partido 2 a 1 y 3 a 1 las dos definiciones de Aguirre el segundo en su cuenta personal de cabeza y por último descontando para Peñarol un ex jugador de Nacional de Montevideo Barilco, hincha de boca Defensor empató con Peña Vista 1 a 1 Giaco Mazzi para Peña Vista y Martínez empata para Defensor Rampla Juniors venció a Villa Española 3 a 0 Fajardo Barragán y el tercero va a ser otra vez de Fajardo más que gol un golazo del mismo que había notado el primer grito para Rampla espectacular por arriba del arquero lo de Fajardo Danubio después de la repetición le va a ganar 2 a 0 a Wanderers Perrone y de Sousa los goles en la victoria de Danubio Rentistas gol de Ponzo vence Huracán Buseo 1 a 0 Rentistas es puntero y si gana la próxima fecha será el vencedor de este fútbol uruguayo disfrutando después la final por el título del año con Nascar